¿Quién irá si no hay quien les anuncie? Y podemos decir hoy, ¿Quién orará? ¿Quién orará? A ver, ¿puedo decir aquí estoy yo? Y hoy tenemos que orar por Israel. Que nuestra oración sea de bendición para ellos como para nosotros. Es de gran bendición poder orar por Israel. Y queremos pedirle que hagamos lo siguiente. Dice su palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice, y orare, y buscare, dice que nos va a oír desde donde. ¿Y qué les parece si hoy nos humillamos? ¿Sabe humillarse usted delante de Dios? Si usted sabe humillarse, ¿qué les parece si aquí hoy doblamos nuestras rodillas delante del Rey y nos olvidamos y traemos ropas muy limpias y podemos ensuciar nuestras rodillas? Y decirle, Señor, aquí estoy yo doblando mis rodillas, humillándome frente a esta embajada, Señor, pero reconociéndote. No me humillo delante de los hombres, lo hago delante de ti, Señor. Señor Todopoderoso, estamos reunidos en este lugar para unirnos en oración por la nación de Israel, por esa ciudad amada, por esa ciudad, Señor, de promesa. Por esa ciudad donde la iglesia cristiana de este tiempo tiene bendición, glorioso Dios. Oramos que la guerra cese, que la guerra cese, que toda violencia sea cancelada en el nombre del Dios de Israel, en el nombre del Dios de la Iglesia de México. Dios, oramos por esa paz, oramos por esa paz, que esa paz llene toda la nación, llene todos los valles, todos los pueblos, e impregnada de paz, como se impregna un perfume, así se ha llenado de paz la nación de Israel. Dios, llene de sabiduría, Dios llene de sabiduría a las autoridades que dirigen ese país. Dele sabiduría al presidente, a las cámaras que presiden Dios de esa nación. Dele paz, dele sabiduría, bendito Dios. Pedimos, y usted permita que en sus corazones puedan sentir, Señor, su presencia. Recuerdele a Israel, recuerdele a Israel, que usted es su Dios. Recuerdele a Israel, que usted es su Dios. Que usted es el Dios Sabaón, y usted es el Dios Sabaón. Es el Dios de los ejércitos. Guíen los Dios a tomar decisiones sabias. Guíen los Dios para que toda plática los conduzca a la paz. Y que todo espíritu de violencia, todo espíritu de muerte, todo espíritu de destrucción, se vaya, muera, en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de Jehová. Jehová es su nombre, que todo espíritu de violencia, hoy se está viviendo en el nombre de Jesucristo. Y rogamos que su espíritu de paz esté de regreso sobre Jerusalén. Rogamos que su espíritu de paz esté de regreso sobre Jerusalén. Y que todas las asambleas que se reúnan tengan un diálogo. Su presencia esté ahí, dirigiéndonos, y que logren esa paz por Dios. Entre tanto, la Iglesia en México elevamos nuestra voz pidiendo paz sea sobre Jerusalén. Paz sea sobre Jerusalén. Defiéndalos, defiéndalos como poderoso gigante. Defiéndalos como el Dios único y verdadero. Quiene de su presencia esa zona. Avergüence a sus enemigos, como dice su palabra. Por favor, Dios, proteja al más pequeño, al más grande. Se lo pedimos en el nombre del Dios de México. En el nombre de Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y terminamos esta mañana diciendo, Dios, paz sea sobre Israel. Y hoy creemos que nuestra oración lo ha escuchado en su promesa cuando dice, si dos o tres se ponen de acuerdo por un asunto, usted nos va a escuchar. Y Dios, ponemos por testigo esta tierra, que no fuimos tres, fuimos más pidiendo por la paz de Israel. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, viva Israel. Y podemos decir, y a su nombre, y a su nombre, ese mismo Dios que nosotros hoy clamamos, es el mismo Dios de ellos. Tiene el mismo poder, no ha cambiado, no ha disminuido, y hoy Él nos atiende. Dios bendiga a Israel grandemente. La paz sea sobre ellos. Vamos a entonar ese himno de la esperanza.